Bueno, seguimos con Legion of Dragon, chicos, chicas, bienvenidos, una vez más, vamos a continuar con el siguiente capítulo, capítulo 29 Nos toca hacer por fin hoy, eh, bueno, toda la parte de la caverna submarina, ¿no? Ya que por fin, eh, hemos abierto la ruta, ya se puede cruzar Pues vamos a ello, chicos Va a ser una zona no muy complicada, pero tampoco sencilla Especialmente porque al final de la misma cueva, pues hay un jefe, ¿vale? Así que vamos a tratar de ir despacio, poco a poco, mirándolo todo Porque aquí también hay un montón de cofres, la verdad A ver, para empezar, tenemos uno y no se puede coger, joder Vamos a ver Venga, ¿esto qué es? Bola de ataque, bueno Pues empezamos, chicos, vamos allá Vamos a coger este otro cofre A ver, lo primero, vamos a intentar En lugar de quitar, eh, las pociones espíritu del inventario ¿Esto qué es? Correra de joyas Vamos a intentar en los combates Bueno, gastarlas todas, ¿no? Las pociones Para que haya un poco más de espacio en el inventario Que si no es un coñazo, ¿no? Estar todo el rato así, tío Así que, en fin ¿Esto qué es? Para Sana Equipamiento para Sana Bueno, para Sana no sé si... A ver, ¿para Rose también? No Para Hatchel, tampoco Para Albert, menos todavía Para Meru, tampoco Ah, sí, también es equipable, para Meru, pero... Sí, venga, pues lo equipamos Vale Muy bien El equipo, ya sabéis, está Dark, como ya habéis visto antes Rose y Albert Pero si queréis poner a quien más os guste, chicos Es una buena opción, por ejemplo, meter a... Eh... Hatchel, por ejemplo Con Meru y Dark O con Gol Albert y... Y Dark, ¿no? Un equipo así fuerte Si os gustan los equipos fuertes Equipos ofensivos Pues es una buena opción de poner a estos tres, ¿no? Equipo defensivo ya sería, pues por ejemplo Poner a Meru, Sana y... Y Dark En fin, no sé ya como os gusta a vosotros, chicos Yo voy a dejarlo así Que para mí este equipo Es bastante... Bueno, la verdad A ver Joder, tío Es que es muy rápido ese... Añadido de Dark Tío A ver A ver DART Hostias Venga ya ¿Qué cojones? Rose Ahora Venga A ver Hay que pillarle el truco Hay que pillarle el truco A este añadido De Dark Es fácillo, en realidad, pero... Vale, a ver A ver, a ver con este Vamos a ver ¿Será posible? Espérate Porque en este Ataque de Dark De Rose Perdón, no me he tocado las cojones, tío A ver A ver ahora Vale, vale Bueno, a ver Voy sumando golpes Vamos a ver Si llego ahora Al cuarto O entero Vamos a ver Si lo completo entero Vamos a ver Venga, Rose Tú puedes Vamos ahí Vamos ahí Ahí está Perfecto Vale Es que cambia mucho la cosa, eh Al utilizar mucho tiempo Un añadido Que no tenga muchos golpes Como Philoendur, por ejemplo Bueno, no ¿Qué coño? Philoendur es el que está puesto El anterior Más y más Que eran dos golpes, creo Pues Como que se nota bastante, ¿no? En el cambio De un ataque a otro Pero bueno A ver Más cofres Vamos a ver ¿Qué tenemos? Magma hirviendo Elemento fuego Daño alto Y objetivo Múltiple Si no me equivoco Muy bien A ver Además Ahora que me acuerdo Estos elementos Elemento fuego Es bastante útil En esta parte ¿Por qué? Porque aquí todos los enemigos Son Son vulnerables A este elemento Al fuego, ¿no? Así que Vamos a ver ¿Cómo cojones Llego a ese cofre? ¿Por aquí? Quiero ese cofre Tart Venga, pongo un salto ahí Hostia A ver Esta vez paso Tío Paso de estar todo el rato Entrando en el inventario Y ya está Un combate Y usamos objetos La poción espíritu Como hemos dicho antes ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostia, eso huele... Huele a pupa, para dar elemento frío, tío Bueno Aguantable, joder, otra vez, tío Qué cojones, cuánta agilidad tenéis, cabrones, putos peces De la mierda Putas pirañas, a ver Tomar A ver si os gusta esto, cabrones Así me gusta, muy bien, joder Lo que no me gusta de este juego, fijaros, es que hay muchos combates, como es el caso, ¿no? Que, bueno, aparecen enemigos múltiples y no dan suficiente experiencia, ¿no? Como que realmente son, digamos, es poca experiencia para los enemigos que son Encima, para subir nivel aquí Requieren en niveles altos bastante experiencia, ¿no? A partir del nivel 30 ya es cuando más cuesta subir nivel Y los enemigos aún así dan poca experiencia para lo que son Eso es lo que falla, ¿no? A ver, qué cojones estoy haciendo, ¿por qué voy atrás otra vez, tío? A ver, perdonad Vamos a recorrer esto, venga A ver A ver, perdonad A ver, perdonad Venga, no falléis Venga, no falléis No falléis Vamos, Rose Venga, eso es ¿Qué me has hecho? A ver, me has confundido, tío Me has vuelto Me has vuelto En rojo ¡Qué cabrón! Venga, ahí, aprovechamos La barrera La barrera Joder, al final me lo matas, tío Me fallo Me fallo el último golpe A ver A ver Este cofre Como veis, ya está Así que A ver si Sigamos por aquí A ver Otro cofre Otro cofre con Bola de ataque Bueno Punto de guardado Si queréis guardar, pues Ahí tenéis el punto Y si no Y si no, pues ¡Qué cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el inventario A ver Sí, esta es Baja bastante ataque Fijaros, ¿eh? Pero Yo creo que compensaría bastante Porque estos enemigos son vulnerables Como os he dicho antes Y como ya habéis comprobado Pues a este elemento, ¿no? Así que Como sería un poco más de daño Bueno, bastante más Mejor dicho Pues sí Vamos a equiparla Venga Si la tenéis Pues equiparla Ya está Es un beneficio Que duda cabe Pero bueno A ver Esto nos lleva A ver Lo primero Nos va a llevar a curar A curar al grupo entero Venga Porque ahora es cuando viene el combate Chicos Así que preparaos bien Vamos a utilizar A ver No sé si cambiar el equipo Vamos a ver Poner al bestia de Kongol A la mala bestia de Kongol Cambiar a Hatchel Meru A Kongol Venga Vamos a ver A la fuerza bruta Vamos allá A ver ¿Qué tiene a Kongol equipado? Anillo físico Vale Bueno Así que se va a quedar Así se queda Muy bien Añadidos Como iban Vamos a ver Una puta mierda Tenemos con él Con Kongol Pues nada A probar suerte Chicos Vamos allá Es importante Antes de que luchéis Contra este tipo Este jefe Que vais a ver Pues que pongáis En este caso Como ya hemos obtenido antes Hace bastantes partes El casco leyenda ¿Os acordáis? La armadura divina Que no estaba más Bueno el casco Mejor dicho Que no estaba más Más defensa Defensa mágica extrema Pues equiparlo Con el personaje que llevéis Vale Sea dar Sea En fin Sea quien sea 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 A ver, nos nombran, ¡Lenus! ¿Por qué nombras a Dark? A ver, estos dos están liados, ¿no? Tienen un lío, tío, plan, eh, te voy a contar de mi plan, a ver, mi plan es que me des una buena recompensa, vale, eso se puede mirar de diferentes formas, ¿no? Joder, Lenus. A ver, eh, estás perturbando mi paz, me las pagarás por esto, lo siento, pero ha llegado tarde, ¿verdad? Te he jodido la fiesta. Así que venga, menos ligoteo y más acción, puta. Venga ya, tío, no tienes alma, eres un despiadado, tío, joder. Vale, me dirijo a Mille S.A.U. Qué mono, se pira, encima dice, ¿dónde se pira, tío? Hostia. Tranquilos, tranquilos, un momento, no tengáis tanta prisa. Venga ya, quita el medio. Hostias. Hostia, esto huele a dragón. Esto huele a dragón, bueno. Batalla jefe, chicos, vamos allá. Lo primero, lo primordial, eh, aparte de equipar, como os he dicho antes, la cuchilla a fuego con Darth, vale, dado que este jefe también es, los dos además, son dos enemigos y los dos son, si no me equivoco, vulnerables al fuego, ¿vale? Así que, podéis hacer eso o podéis pasar al plan B y usar directamente el dragón de Darth. Porque sus ataques son bestiales. Hostia, tío, joder. Joder. Venida, bienvenida, nos da, tío. Madre mía. Vamos a ver. Mira, podemos usar el especial. Pues sí. Vamos a ver. Digamos que aquí el orden da igual, ¿vale? Es decir, si matáis y entras a Lenus, pues luego os queda vencer a Susie Quaz, que es el que está detrás, el dragón detrás. O al revés, si vencéis al dragón de atrás, pues luego os queda Lenus, ¿vale? Así que... Yo por mi parte casi que prefiero matar a Lenus, porque Lenus es la más jodida, ¿no? En este combate, la que nos puede causar más problemas. Así que, nos centramos en ella y ya está. A ver. No, 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 no. Venga, quedé a por ti. Toma, esto te va a hacer bastante pupa. Vamos. ¡Ainaru! ¿Qué le quitamos? ¡Dar! A ver. Bueno, no está mal. Nos toca con Albert. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Bien Aumentamos un poco la guardia Perfecto Así no nos quita tanto Ah, físicamente flojeas, ¿eh? Ahí no... No tienes nada que hacer, físicamente Y tu dragón tampoco, parece Hostia, qué bueno, tío A ver Vamos a probar Como nos quedan tres dragones Vamos a atacar A ver cuánto le quitamos ¿Ser posible? Perfecto A ver Eso es Joder, le quita más, tío Hostia, qué bueno Amarillo Amarillo Últirá, qué bueno Vás Venga, muérete ya. Te estoy metiendo una paliza. Puta. Rojo. Venga, la tenemos. Venga. 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 A ver. ¿La hemos vencido o no la hemos vencido? Sí, vale. Venga. A por el dragoncito. Re gole. No hay ven. Venga. 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 Kongol ahí flojea, eh. Hostia puta, tío. Tiene que darle un poco más de uso a Kongol en lugar de ateles físicos. Y es raro, eh. Porque... Con la mala bestia que es. A ver, joder. No falles. Albert. A ver. A ver. Uy. Tart. Flojeas. Te veo un poco cojo, tío. Un poco moribundo. No me lo mates. Dragoncito. De la cura. Venga. A tope. Eso es. Vamos a probar una magia. Venga. Eh... Magia de elemento fuego. No sé si tenemos. A ver. No. Venga, pues, elemento luz. Aunque sea. Vamos a ver. Lo que le sacamos. Joder, casi lo mismo, tío. No compensa, tío. ¿Qué cojones te pasa con Gol? ¡Buenos, tío. ¡S treco ad Ralph! ¡S treco ad grey! Vale, a ver, en resumidas cuentas El que más quita ahora mismo es Albert Atacando Pues vamos a darle Este objeto, acelerar Venga, a ver si Acabamos cuanto antes con él Porque con magias Está claro que no No es una buena idea, ¿no? Con Kongol físicamente tampoco Y mágicamente mucho menos, ¿no? Así que, venga, con Albert Eso es A ver Vamos a probar esto, a ver qué sale ¿Qué me sacas? Kongol, ¿qué generas? ¿Qué ataque generas? ¿Qué cojones ha sacado ahí, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué me ha sacado ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Vale, está en amarillo A ver ¿Tenemos un dragón? Con Dart Pues a probarlo Otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Ostia! ¡Eso se está hecho pupa, tío! ¡Suscríbete! 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 bichito, lástima que no puedo usar otra vez el mismo ataque, tío, si no, qué putada, tío, bueno. A ver. Bueno, estamos en seis problemas, con Kongol y con Dark, vale, pues venga, esto lo solucionamos con esto, vamos, Albert, curando, ahí está, está en rojo, tío. Vamos a probar esto, a ver qué coño genera ahora, vamos a ver, chicos, qué nos genera esto, esta mierda de objeto, ah, mira, elemento, vale, elemento de agua, tío, nada. Se me ha pasado ahí un poco el tiempo, de impulsar el botón, joder, bueno. Vale, a hacer puñetas, dragón y tú, Regole, o Lenus. Ahora, vamos a probar esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. Contadme cómo lo habéis vencido. Chicos, por curiosidad. Con ataques, con qué equipo habéis usado. Se lo habéis matado con dragones, con ataques, con magias, en fin. Pues a verlo más que nada. Están aquí bastantes cosas. Vale. Tenemos, atención, último añadido de Albert. Tormenta flores. Conseguido. No básicamente en este combate, porque no hemos ido de nivel, si no me equivoco con Albert. Bueno, quizás sí, pero aún así por esto. Ya lo he comentado varias veces durante la serie. Bueno, Albert es el único que teníamos pendiente de aprender el último añadido. Gracias a tener, bueno, pues todos los anteriores casi a nivel máximo, ¿no? Nos quedaban un par de ataques con el último que está puesto, que es danza viento, como ya sabéis. Y al estar al máximo, ahora pues ha perdido el siguiente, el último. Que es el más fuerte. Sin duda, ¿no? Así que... Ahora lo equiparemos y ya está. Y ahora esto huele a nuevo dragón. Nuevo dragón, para Meru. Dragón de agua. Y es el último, además, ¿no? No sé si nos queda alguno más por vender. Pero me parece que no. Están todos aprendidos ya. Dragón. Para ti, Meru. El poder del dragón. ¿Significa esto que el dragón me ha escogido? Pues sí. Sorprendente. Con esas pintas que me llevas. Sorprendente que te haya escogido, pero bueno. Sí. Así que, el fondo del dragón me ha escogido. Pues sí. Y así, no. Sí. En la línea de agua. Entonces, me hace que te haya escogido. Entonces, me ha escogido. Pues sí. Por favor. Entonces, me hace. Eh, Meru Nos hemos ido, eh, no es por nada, eh Pero tú, a lo tuyo A tu ritmo Bueno Entonces ¿Qué hacemos ahora? Que hemos vencido a Lenus Hemos ya obtenido Vamos a mirarlo, a ver si es verdad A ver Sí, tenemos todos, vale No sé si es cosa mía, chicos, la música de fondo que escucháis Suena como Como muy lejana, ¿verdad? No sé si es por el juego ahora mismo Pero No sé si es cosa mía realmente Que tengo algo mal aquí O es que esto es un error del juego, supongo que sí Porque, como ya sabéis, estamos jugando En el emulador y eso a veces puede fallar Pero bueno Sí, míralo, suena como Como música de fondo, tío Bueno, como música muy lejana Bueno, no pasa nada Ningún impedimento Muy bien A ver Un poco incómodo escucharlo así, pero bueno Muy bien, tenemos este Último Tormenta flores Fijaros los golpes que son Siete Siete golpes Con lo cual esto va a ser un poco difícil Al principio, ¿vale? Ejecutarlos todos Pero bueno, con práctica Como hemos hecho con el de Rose Al principio hemos fallado Pero luego ya hemos cogido un poco el truco Pues igual con este, chicos ¿Vale? Es bestial Fijaros el daño que tiene Nada más empezar Trescientos Así que Una bestia, ¿no? Este añadido, sinceramente Así que ponerlo Intentarlo subir el nivel cuanto antes Y ya está Chicos Y ya tenemos a Albert completamente Eh... Bueno, eh... Potenciado, ¿no? En sus añadidos Así que Vamos a guardar Y vamos a cortar, chicos Fin del capítulo Espero que Como siempre Pues os esté gustando la serie De lo que llevamos Que ya es bastante La verdad Estamos a punto de acabar el disco 2 Así que Un saludo para todos Próximamente más vídeos, chicos Y hasta la próxima